Les decía antes de irnos a publicidad, toca hablar de Yolanda Díaz, porque una de las personas que más sabe de Unidas Podemos es Luca Constantini y ha lanzado un libro titulado La seducción del poder. Muy buenas tardes, Luca. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, en este libro lo cuentas, pero te lo pregunto. ¿Quién es Yolanda Díaz? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Podemos decir que es una marca blanca o mejor vista y mejor vestida de Podemos? Bueno, lo de la marca blanca es interesante porque realmente en esto coinciden tanto el Partido Popular como Podemos. O sea, marca blanca del PSOE, ojo, es lo que le están diciendo a Yolanda Díaz. Claro, ella nace un poco como... La vocación de Yolanda Díaz es, en parte, la continuidad de la idea, el continuismo con el primer proyecto de Podemos. O sea, romper el tablero, generar, en fin, ilusión y, sobre todo, frenar la abstención en el sector de la izquierda, que es donde eso preocupa mucho a Pedro Sánchez, porque es evidente que ahí tiene un agujero. Entonces, Yolanda Díaz es lo que conviene ser según el momento. O sea, tenemos a una Yolanda Díaz nacionalista cuando estaba en Galicia, tenemos a una Yolanda Díaz comunista, después poscomunista, luego tenemos a una Yolanda Díaz podemita y ahora tenemos a una Yolanda Díaz reformista. Puedes elegir la que tú prefieras. ¿Por qué crees que a Pedro Sánchez le interesa tanto ensalzar la imagen de Yolanda Díaz y darle tanto bombo? Bueno, porque tienen una reflexión de fondo que es que, con este gobierno, las expectativas electorales del PSOE van cayendo. O sea, las tendencias electorales son clarísimas. El Partido Popular va remontando, en fin, un poco a tranca y barranca, pero va remontando con algunos, en mi opinión, quizás errores estratégicos, pero bueno, eso sería otro discurso. Y el PSOE pues va frenando. Es verdad que tiene un núcleo duro importante, pero necesita sobre todo reactivar a personas que quizás en las próximas generales se pueden quedar en su casa. Entonces, esta es la misión de Yolanda Díaz, ¿no? Frenar la extensión, recuperar, en fin, reactivar este votante de izquierda. Ellos creen que hay alrededor de un millón de personas que podría quedarse en su casa. Entonces, ahí está la operación sumar de Yolanda Díaz, aupada, promovida, impulsada, claramente por la Moncloa y por todas sus ramificaciones. Otra cosa es que esta sea una operación arriesgada también para Pedro Sánchez. Ahí, porque la historia de Yolanda Díaz, permíteme que haga un poco así, digamos, para que vean nuestros telespectadores de qué estamos hablando, en esta historia suya personal, pues tenemos, en fin, una dirigente política acostumbrada a apoyarse en el caballo ganador, pero luego, de alguna manera, en fin, a fagocitarle, por así decir. También en ese libro, La seducción del poder, repasas algunos capítulos de la vida de Yolanda Díaz, algunos de ellos bastante oscuros, como ese supuesto caso de pornografía infantil que ella misma habría encubierto, ¿no? Sí, este es un caso que ocurre en Galicia. Hay dos momentos claves. Cuando Yolanda Díaz era una simple concejal en Ferrol, ella tenía el control de Izquierda Unida en Ferrol, muy joven, alrededor de 20 años, por ahí. Entonces ella se trae de la universidad a un amigo suyo, que es su mano derecha. Y en la sede de Izquierda Unida, pues algunos militantes empiezan en los ordenadores ahí de partido a ver material, en fin, sospechoso, pornográficos, imágenes, en fin. Lo que pasa es que el asunto ellos lo denuncian, lo piden que se tomen responsabilidades y la cosa acaba en la nada. Y incluso los pobres que lo habían visto y lo habían denunciado, pues acaban fuera del partido en un sufrimiento personal importante. Estas cosas no se pueden olvidar porque en contextos pequeños, ciudades pequeñas, hay que echarle valentías a veces para enfrentarte a tu propio partido. Y cuando ves que los dirigentes te ignoran, incluso te echan del partido, pues lo vas a sufrir. La cosa queda en nada hasta que luego, cuando Yolanda Díaz entra en el Parlamento Gallego, pues reflota, ahí la policía entra de repente en el Parlamento Gallego y acaba arrestando a este, te digo, estricto colaborador, mano derecha de Yolanda Díaz. Ella tarda mucho en, en fin, en asumir la cuestión, el problema. Es un caso bastante turbio donde la carrera política de Yolanda Díaz podía realmente verse arruinada. Y ahí interviene Pablo Iglesias para salvarla. Es muy interesante esta historia. Lo que pasa que daría para hablar diez minutos. Yo recomiendo pues leerse el libro porque está bien explicado. Interviene Pablo Iglesias y la salva. Quizás es uno de esos momentos que también Pablo Iglesias ahora pues reivindica como para decir, vaya quien ahora me está traicionando, refiriéndose a Yolanda Díaz. Además de esa obsesión que tiene ahora Yolanda Díaz por el color blanco, ¿crees que esa guerra que ha abierto públicamente con Pablo Iglesias le viene bien o le va a venir bien de cara a las elecciones? Bueno, mira, eso del color blanco a mí me llama la atención porque veo que os llama la atención. En realidad, a mí me gusta porque claro, hay otro libro que se llama La Dama Roja. Bueno, este libro yo creo que es la continuidad, digamos, de... Bueno, un libro opuesto al otro porque aquí se explican muchas cosas quizás algo incómodo. Yo recuerdo, perdóname, ya me desvío un poco, pero yo recuerdo que en Italia pues hubo una película de Woody Allen sobre Roma que es una película muy azucarada. Entonces Sorrentino, que es otro grandísimo director italiano, cuando vio la película de Woody Allen digo, no, a ver, eso no es Roma. Ahora os voy a contar Roma. Y entonces Rodó grabó la grande belleza que luego ganó el Oscar. O sea que a veces hay motivaciones también cuando se escriben libros que decir, aquí de Dama Roja a Poca, aquí hay mucho Dama Blanca. Es decir, el blanco nuevo color de Yolanda Díaz ya siempre va de blanco y eso es lo que comentaba antes. Es decir, una dirigente política pues que va en función de lo que resulta conveniente en el momento. Que luego su operación pues sea buena o mala, digamos, desde el punto de vista electoral, no lo sé, esto lo veremos. Hay quien habla de Bluf, pero cuidado porque, en fin, ese es el momento de Yolanda Díaz. Ella interpreta que es el momento de las mujeres en la política española y se la está jugando. Es el momento de Yolanda Díaz. A veces quizás yo pienso, a ver, que no sea el momento de otra Díaz, una matrileña que conocéis, Natalia Isabel. A ver, pero es que a mí lo que me molesta un poco en el caso de lo de Yolanda Díaz es por qué no se dice que ella es de extrema izquierda, que es lo que es. Aquí se habla de la extrema derecha, que es Vox, que es un partido perfectamente constitucional y a ella por qué no se dice que es la extrema izquierda. Porque el PSOE de Sánchez, no vamos a decir que es la izquierda centrista o moderada, no, no, se ha convertido en la izquierda podemita. Y ella es la extrema izquierda y es comunista. Como dijo Julio Anguita, después de criticar a Pablo Iglesias, bueno, pero en el fondo somos todos comunistas. Es lo que dijo. Y ella lo es igual. Y mis amigas gallegas dicen que ha traicionado a todos los jefes que ha tenido en Galicia. ¿Es verdad? ¿Solo dices en el libro? Bueno, sí, sí, Esperanza, eso lo cuento, vamos, con detalle. Y ya te digo que es una historia, realmente, yo hablo de Kill Bill, la película esa de Tarantino, ¿sabes? Donde mata prácticamente a todos. Eso es un poco, digamos, la historia, uno de los elementos de la historia de Yolanda Díaz. Hay otros también interesantes. Sobre el tema de si es de extrema izquierda o no es de extrema izquierda. Mira, es que yo creo que habría que ver si también el PSOE, de alguna manera, es de extrema izquierda. O sea, es que la izquierda se ha ido tan, se ha escorado tanto, que en algunos sentidos Yolanda Díaz ahora se está, hace como va de moderada. Es cierto que ella viene de esa cultura política. Ella era muy crítica con la Unión Europea, hablaba del régimen del 78, o sea, compraba totalmente el argumentario de Podemos. Pero ahora, claro, ahora ha cambiado de piel. Y, en fin, busca este perfil reformista, pero porque yo creo que ella entiende que Sánchez y el PSOE han ido tan lejos que ahí hay un votante de izquierda, de centro izquierda, que no le gusta tanto lo que está haciendo Sánchez y que quizás puede ver en Yolanda Díaz pues una alternativa interesante. O sea, ahí mezcla estos elementos que tú dices de extrema izquierda con, en fin, un discurso a los regionistas, ¿sabes? Transversalidad y tal y cual. Y, bueno, fíjate, con el tema, por ejemplo, de Ucrania, pues ahí sí que se desmarca de Podemos. Yo, en fin, creo que le puede pasar como al aprendiz de brujo a Pedro Sánchez por haberla puesto. A lo mejor va y supera en votos Yolanda Díaz al Partido Socialista. Acordaros de lo que pasó cuando Pablo Iglesias se abstuvo para que no gobernara Ciudadanos con el PSOE. ¿Os acordáis de que se presentó a la investidura Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es cuando hicieron lo de la Calviva? ¿Y por qué lo hizo? Pues lo hizo porque él había sacado 5.200.000 votos, Pedro Sánchez 5.600.000, y por otro lado estaba Garzón, que había sacado 1.100.000. Y pensó, pues qué tontería, si se repiten las elecciones, yo me uno a estos, que se unió, y ganamos. Y no ganaron, resulta que perdieron. O sea, que es que pueden pasar muchas cosas. Ahora, como gane Yolanda Díaz al PSOE, nos vamos a reír. Veremos qué es lo que pasa. Luca, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Recomendamos a nuestros espectadores que se hagan con este libro, Yolanda Díaz, La seducción del poder. Un placer, como siempre. Muchas gracias.